...es el capitán de todas las aventuras, él es Apencio Jospil! Y una vez más en su casa de la WPW, también trabajando ahora para WCW, él es el imponente bandido caballense! ¡Vampiros! 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 Y como referis de la contienda, ellos son el suavecito Cachaflán. Y también como referis de la contienda, él es el... ¡Vampiros! 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 Ya te conoces, brother! Mira, como Rafael de la contienda, él... ¡Vampiros! 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 Nos vemos con la primera... primera caída! ¡Vampiros! ¡Vampiros! ¡Nos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Állé, állé. ¡Vámonos, vámonos! ¡Échale, mi galludo! ¡Échale! ¡Nos vayas a acusar, por favor! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Cállese! ¡No, tú no! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡No, quita! ¡Guérdate una pata! ¡Guérdate! ¡Guérdate! ¡Hijo de cubano! ¡Hijo de cubano! ¡Hijo de cubano! ¡Hijo de cubano! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se vinde! ¡No se vinde! ¡Ah! ¡Este no le pega! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale, grado! ¡Echale! 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 ¡Ey! ¡Eso es el fracado! ¡Eso es el fracado, señor! ¡Estoy bien! ¡No estoy bien! ¡No estoy trabajando así! ¡Y qué? ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, grado! ¡Echale! ¡Ven, gente! ¡Venga, Hero! ¡Ven, gente! ¡Ven! ¡Que venga, Roca! ¡No! No te pongo la primacson Serrano. ¡Isé huy realizes! ¡Aquí estas, Conor! ¡Wow! ¡U soul! ¡Guau! ¡Vampiro! 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 ¡Vampiro, vean! ¡Vampiro, vean! ¡A Punto Kinsome! ¡Y зачем Meoof! de esas piezas ay cabrón ay cabrón duro, duro de orden quieto, duro ¡Por favor! ¡Otra, otra, otra! ¡Listo! ¡Ay! ¡Listo! ¿A quién le vas Indio? ¡Listo! Por favor ¡Listo! ¡Listo! ¿A quién le vas îlio? Otra, otra. Son tres, indios. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Una, dos! ¡Mátalo, maldado! ¡Albiro! ¡Albiro! ¡Pero dame esto! ¡Lle! ¡Dale! ¡Albiro, madre! ¡Albiro, madre! ¡No, yo, madre! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Lle! ¡Internándose, friends! El patro de Lapiniro ganalense haciendo que se dominen en su nombre, pues, son ¡Ey! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! 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 ¡Y ahí está, señores! ¡La firma de Adventure! ¡Vamos! 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 ¡Cinco, seis! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Oce, once, once! ¡A ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡A las baraches! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡No soy el padre Tolo! Cholo, 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 Cholo. Cholo, Cholo, Cholo. Cholo, 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 Cholo. 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 Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, Cholo, Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, Cholo, Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. Cholo, 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 Cholo. 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 Le está ganando el 1, 2, 3. Cholo, 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 Cholo. Gracias.